En principio, permítame agradecer a quienes han ido dedicando su tiempo para que hoy día podamos estar frente a nuevos profesionales, en este caso a la rectora, a los directores, a los docentes. Seguramente ustedes se sienten felices porque cada año que pasa van culminando ese trabajo esforzado, sacrificado, pero ese trabajo sacrificado y esforzado se gratifica cuando ve uno a su alumno o a su alumna ya profesional. Por eso quiero agradecerles nuevamente, señora rectora, por su intermedio, a todos quienes son parte de este instituto. Pero también quiero agradecer a los padres de familia, porque el estudiante sin el apoyo del papá, de la mamá, en algunos casos del esposo o de la esposa, no hubiesen llegado a este momento. Felicidades, muchas gracias padres de familia por haber apoyado económicamente, moralmente a los hijos. A los flamantes profesionales, decirles felicidades, muchos días, noches, desfuerzo, desartificio, pero no tiene premio y el premio es haber culminado su carrera profesional. Yo quisiera pedirles a ustedes que puedan cuidar la profesión que hoy han jurado, que hoy han recibido el título. ¿En qué sentido cuidar? Muchos, cuando acaban su carrera profesional, piensan que han llegado ya a conseguir todo, y no es así. Es otra etapa de la vida que uno tiene. Se tiene que cuidar con trabajo, con esfuerzo, con responsabilidad, principalmente con mucha humildad. Preguntaba al director académico, le decía cuántos años de vida tiene el instituto, 1999, 2000, desde ahí empieza a trabajar el instituto. ¿Dónde nace el instituto? Hasta tal vez, hasta como broma, o como chiste algunos lo van a tomar, en un lugar no apto para estudiar. Y hay que decirlo, lo que antes llamaban la curva. ¿No? Ahí nace este instituto. Ya por decisión del presidente Evo Morales, del ex prefecto Mario Videira, del gobierno municipal de su turno, se toma la decisión de construir. En ese entonces el que habla, diputado nacional. Hoy podemos decir que el instituto Amanecer tiene una infraestructura, una casa propia. Vamos a seguir ayudando para que el instituto siga teniendo más aulas, más equipamiento, más docencia. Yo preguntaba a nuestro secretario departamental, legislador y social, cuánto hemos invertido hasta este momento en institutos en el departamento. En sumas totales, 30 millones de bolivianos, en construcción, en gastos de funcionamiento, en equipamiento. En el departamento de Potosí estamos apostando por una educación, no solamente que salgan bachilleros, sino también técnicos, medios, superiores, para que salgan ellos. Por eso son los hechos, las cosas, las obras, que van demostrando cómo se trabaja en Potosí y en Bolivia. Yo solamente quiero decirles a ustedes, tenemos que seguir trabajando. Alguna vez, algún familiar mío decía, la mejor herencia que uno puede dejar al hijo o a la hija es un oficio o una profesión. Y hoy día, distinguidos padres de familia, están ustedes dejando eso. La parte material muchas veces se acaba, se termina o le quitan. Pero el estudio, la profesión, el oficio, nadie lo va a quitar.